Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy, para que nos vayamos conociendo más, les presento a mis dos mascotitas lindas, preciosas. Ella es Murita. No se quiere dejar ver. Murita. Ella es Murita. Ay, no se deja ver. Vení para acá. Y el que está allá, es Rango. Ay, no se quieren dejar agarrar. Hola amigos, ¿cómo están? Me llamo Rango. Mucho gusto. Bye. Ok, bye. Les presento a Murita. Ella es Murita. Hola amigos, hola, ¿cómo están? Yo soy Murita. Mucho gusto en conocerlos. Y allá está mi compadre Rango. Mucho gusto. Sigan el canal de Cindy. Es Murita. Ay, tan linda la niña, tan linda. Mucho gusto en conocerlos. Sigan el canal de Cindy. Bye. Bye, amiguitos.